Estás conectado en www.dcradio.gov.com Este es Gobierno al Bien. Hoy arrancamos con un tema muy importante para toda la ciudadanía. A propósito, escuchemos lo que dijo el alcalde mayor de Bogotá. Pero hay temas que sí son supremamente difíciles de tocar. No, es una persona que ha sido como el más fuerte. Bueno Alejandra, ¿cómo le pareció esto? Cada una de las modificaciones. Prácticamente la recuperación total de lo que significa el Centro Histórico de la Capital de la República. Luego de que la administración distrital recibiera continuas denuncias. Y felicitaciones entonces a nuestro primer ganador de esta tarde.